Bien, bienvenidos a la primera transmisión devocional que queremos hacer el día de hoy a través de la plataforma Worship 4.0. Quiero que iniciemos orando dándole gracias primeramente al Padre Eterno que nos permite estar en esta reunión y en esta transmisión online. Sabemos que lo que hacemos no se queda en este plano, sino que trasciende a lo eterno, llega a oídos del Padre, llega al corazón del Padre y por eso debemos dar primeramente gracias a ese Padre Celestial que ha deseado que nosotros el día de hoy, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, a pesar de que el mundo entero está en crisis, nosotros tenemos todavía la oportunidad de reunirnos a adorar y no hay un privilegio más alto que ese que el Señor nos entrega. Así que lo primero que quiero invitar es a que levantemos nuestra voz en oración al Padre. Quiero que entre todos los que estamos, primeramente sepan que toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria es para nuestro Creador. Para las personas que aún no nos conocen, mi nombre es Melvin Quintero, Elismar y yo somos esposos. La mayoría de ustedes la conoce a ella, me conocen quizá un poco menos. Y tenemos siempre a nuestro lado a Cintia Leo, que es la cantora principal de nuestro grupo. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del Pastor Alexander, Alexander Silva y su esposa, la Pastora Cris. Así que este grupo pues les da la bienvenida y comenzamos orando. Así que levantemos nuestra voz al Señor. Yo quiero, quiero pedir que primero, primero, eh, tengan por favor los micrófonos. Tres, para que nos hagan feedback. Estamos escuchando mucho feedback por acá. Les quisiera pedir que cierren los micrófonos mientras oramos. Cada quien nos acompaña en oración, desde su lugar, desde su país. Hoy se reúne no solamente una casa, no solamente una plataforma, sino en naciones a levantar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo ahora inicié la oración y quisiera luego que el Pastor Alexander la continúe. Y una vez que hayamos orado nosotros, quisiera saber quiénes de ustedes continúan la oración antes de comenzar el momento de adoración. Para nosotros, un elemento más identificativo de lo que es nuestra relación con Dios, sino la oración. La oración es ese elemento maravilloso que nos permite a nosotros entender que con Dios estamos en una misma conexión. Así que comenzamos orando. Padre, en esta hora queremos dar gracias, Señor, por el momento que estamos experimentando, Señor. Ya que hemos reunido a sus naciones, sus hijos. Hemos reunido, Señor, ministerios, propósitos, casas, familias. En esta hora, Señor, venimos de su presencia dando gracias. Venimos, Señor, exaltando el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Venimos dando, Señor, alabanza y gloria al Rey que vive por siempre y delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es Dios. Señor, en esta hora pedimos delante de su presencia que su Espíritu Santo habite en medio nuestro. Y se ha glorificado, Señor, a través de todo lo que nosotros podamos hacer a través de esta plataforma que entregamos, Señor, en sus manos. Y que lleva por nombre, Señor, Worship 4.0. Hoy, Señor, tomamos ventaja, Padre, de lo que son las plataformas digitales. Hoy tomamos ventaja, Señor, de estas conexiones, del Zoom. Hoy, Señor, tomamos ventaja del Internet. Tomamos ventaja, Señor, de lo que ha sido este avance tecnológico con el que hoy conduzco. Para poder, Señor, acercarnos a su presencia. Para poder, Señor, ejecutar el plan divino que es de que nosotros, como hijos suyos, Señor, nos manifestemos. Y la tierra clama, Señor, incesante por una manifestación de los hijos de Dios. Hoy, Señor, nos manifestamos delante de su presencia, Señor Jesucristo. Hoy, Padre, todos estos pueblos que se reúnen a través de esta plataforma se levantan porque la tierra clama, Señor. La tierra clama por ver a los hijos de Dios levantando su voz y dando gloria al Padre de las luces, al Padre eterno, al Padre, Señor, que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, toda exaltación. Hoy humillamos, Señor, nuestra vida humana delante de su presencia. Hoy humillamos, Señor, nuestras calmas. Hoy humillamos, Señor, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestros corazones delante del único merecedor de gloria y honra que es Jesucristo. Hoy entendemos, Señor, que no existe una conexión más grande entre el cielo y la tierra que nuestro Señor Jesucristo. No existe, Señor, una conexión más grande entre el cielo y la tierra. No existe otro pacto. No existe otro mediador. El mediador se llama Jesucristo que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y que hoy recordamos, Señor, con gran ánimo de corazón. Hoy recordamos, Señor, con nuestra mente, pero también con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestra psicología, con todo lo que somos, Señor, como personas, como humanos. Hoy traemos delante de su presencia esta ofrenda, Señor, de adoración, esta ofrenda, Señor, de oración, esta conexión donde decimos, Señor, gracias. Gracias, Padre, por el sacrificio. Gracias, Señor, porque nos sostienes desde el primer día. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, porque has conectado el cielo y la tierra y eso lo has hecho, Señor, en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por ser ese Dios teántrico que se ha manifestado y revelado, Señor, a nosotros los humanos y que ha permitido, Señor, que su vida sea entregada, Señor, como sacrificio vivo y cuya sangre nos limpa. Y cuya sangre, Señor, nos da un nuevo ADN, cuya sangre, Señor, nos hace aceptos delante del Padre. Quien ha dado potestad de ser llamado hijos a todo aquel que en él crea, a todo aquel que confiese su nombre, a todo aquel que confiese que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va o nadie viene al Padre, si no es a través de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Senores. El motivo principal de nuestra reunión es avivar ese espíritu, esa llama que hay dentro de nosotros, avivar la llama que el mundo ha querido secar, que el mundo ha querido apagar, que el mundo ha querido dañar y destruir. Esa llama hoy la avivamos, la llama que dice Cristo es Rey, la llama que dice el Espíritu Santo habita en medio de esta casa. El Espíritu Santo habita no solo esta casa, sino esta nación. El Espíritu Santo te habita a ti, me habita a mí y por esa razón tú y yo somos los elegidos para llevar esta palabra y este mensaje. Y decir gloria a Dios, porque Dios es eterno y nosotros estamos llamados a avivar lo eterno, lo eterno. Quiero que nos abrace en esta hora, que lo eterno es Cristo, que lo eterno es la presencia del Rey, la presencia del Padre poderoso. Que hoy nos toca nuestro corazón y a quien hoy damos gracias, Señor. Glorificamos el nombre que es por encima de todo el nombre, el nombre del Príncipe Admirable, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos su nombre porque Él se entregó. Y Él nos hizo nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y hoy, a través de esta innovación que es el Internet, a través de esta innovación que es Worship 4.0, a través de esta innovación que es esta plataforma de adoración. Nosotros queremos pedirle, Señor, que sea usted, Padre, quien se mueva no solo en esta casa, sino a través, Señor, de cada oído que nosotros podamos alcanzar en esta hora. Señor, que sea usted quien se mueva a Jesucristo, que sea su Espíritu Santo que toque familia, que renueve y que retaure, Señor, que levante naciones en el nombre de Jesucristo y que podamos todos comprender que no hay otra salida sino la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que es lo que nos dice, somos hijos de Dios. Como hijos, damos gracias al Padre. Como hijos, nos presentamos, Señor, en esta primera transmisión. Señor, como hijos, tenemos la esperanza de que esta sea la primera de muchas. Que esta transmisión llegue a los corazones, que deba llegar según lo dispuso el Padre Eterno. que estas palabras lleguen a los corazones que han de llegar según lo ha dispuesto nuestro Creador que toda la gloria y toda la honra siempre descanse sobre los hombros sobre los cuales descansó la cruz que fueron los hombros de nuestro Señor Jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos Amén Pastor Sí, Jesús Tú eres el gran rey de toda la tierra Tú eres el rey de los reyes Dios fuerte, concelero Tú eres el príncipe de la paz Maravilloso Tú eres Dios con nosotros Nos te adoramos, Señor Te damos gracia Por estarmos aquí reunidos Reunidos aquí en este apartamento Cada persona que está aquí Conosco Através de esta plataforma Em Suas casas O Señor É o grande rey de toda a terra O Señor É o eterno E sumo sacerdote Das nossas almas Nós nos prostramos Diante de Ti E nós declaramos Que somos dependentes Que somos dependentes Do Senhor Nós necessitamos Da Sua ajuda Nós necessitamos Da influência Da ação Do Teu Espírito Sobre nós Nós somos necessitados Do Teu agir E que nesta tarde O Teu Espírito De amor Teu Espírito doce Possa invadir este lugar Possa invadir O nosso A nossa mente Invadir O nosso entendimento Invadir O nosso intelecto Invadir Cada uma Destas pessoas Que estão conosco Agora Neste momento A Sua presença Nós invocamos O nome do Senhor E a Sua presença A Tua presença Já possa vir Trazendo alívio Aquele que está Com o coração apertado Possa já estar Trazendo esperança Para quem estava Com dúvidas Para quem não enxergava Mais caminho Que o Teu Espírito Já possa iniciar Uma obra Maravilhosa Agora Em cada um Que está aqui conosco Em minha vida E aqueles que me ouvem O Teu Espírito Possa fazer Uma obra fantástica Em cada família Em cada criança Em cada marido Em cada esposa Em cada Em cada família Em cada família Aqui representada O Teu Espírito Possa alcançar A cada um Fazendo uma obra De transformação Fazendo uma obra De mudança De salvação De libertação Fazendo que os nossos Olhos espirituais Se abram Que a nossa mente Se abra Os nossos ouvidos Espirituais Sejam abertos Pois diz a sua palavra A sua presença A sua presença Senhor É importante É necessário Para que nós possamos Avançar Para que nós possamos Continuar com o caminho Para continuar No caminho O caminho O caminho do Senhor O caminho do Senhor Abre portas Abre portas Aja prosperidade Em cada um Em cada um que nos ouve Nós possamos Nossos pais Nossos filhos Nossos parentes Pois o Senhor Tudo pode Nenhum dos teus planos Pode ser impedido Operando o Senhor Quem impedirá É o Senhor Quem tem o poder Para o querendo O efetuar Então estenda As suas mãos Senhor Sobre nós Seja esta tarde Uma tarde De Uma tarde especial Seja um dia Que possa Enquanto o meu Vim ministrar Seja Que só sejam Marcadas hoje Seja hoje A tarde Em que pessoas Sejam marcadas Pois o Senhor Quer transformar Nossa história Transformar Nossa vida Nos fazer avançar Sim Jesus Tu és santo Tu és poderoso E assim como o Senhor Disse a Josué Quando Moisés Se foi Eu digo a cada um Aqui que nos ouve Nessa manhã Nessa tarde Ser forte E corajoso Não desanime Seja forte E corajoso Pois o Senhor É conosco Ele é conosco Obrigado Jesus Amém Graças Adoremos Amém 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 No me pueda venir, pero aquí en el presente, es donde tú me prometes estar, no puedo más Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez Como amor apague todo el amor Y como el sol me informa la sombra La gloria brinda en mi debilidad No puedo más Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez Oh Señor, pues todo en mí Te anhela a ti Yo le llego a encuéntrame otra vez Oh Señor, tú ven Oh Señor, tú ven, encuéntrame otra vez Y por un momento me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí No puedo más Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez Pues todo en mí Pues todo en mí Tienela a ti Ven, encuéntrame otra vez No puedo más Si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez Gracias Señor Gracias Señor Padre, gracias por este momento Señor Reciba toda la gloria, la honra, el alabanza Señor Levantamos nuestras voces Señor Para complacer a nuestro Padre Celestial Señor Que espera mucho más de nosotros cada día Que nos ha dado gran confianza Señor Que nos ha entregado una vida nueva en Cristo Una vida que está llena de gran bendición Una vida que está acompañada del Espíritu Santo Señor Que nos glorifíquese en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén ¿A quién le toca orar? ¿A quién le toca? ¿A quién le corresponde orar? Bien, a veces su mano ¿A quién le toca orar ahora? ¿A quién le toca orar ahora? ¿A quién le toca orar ahora? 1 ¿A quién le toca orar ahora? ¿A quién le toca orar ahora? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca orar ahora? Ah, ahí está Sara Sara No lo escucho Tienes que entender el micrófono Ahí Muy bien Ah, ahí me escuchan ¿A quién me escuchan? No sé si está ¿Está bien? Sí, te escuchamos Bienvenida gracias, gracias Dios los bendiga a todos bueno, vamos a seguir con este tiempo yo no sé mucho de esta cosa por lo menos que escuchamos eso es bueno vamos a seguir con este tiempo vamos a seguir conectados que no se pierda en ningún momento con el Señor en este tiempo en este devocional y bueno aquí estamos para orar y para seguir levantando ese altar de oración y de adoración a nuestro Señor en esta tarde sí, para nosotros en esta tarde amén vamos a orar vamos a orar en este tiempo pues por las naciones yo creo que aquí están varias naciones reunidas y yo sé que ese es uno de los propósitos y sé que la unidad no importando pues las fronteras no importando sino que las naciones a una sola voz puedan adorar y levantar ese altar ante el Señor amén vamos a adorar y a seguir exaltando el nombre del Señor amén Señor te exaltamos y te bendecimos te seguimos dando la gloria y la honra bendito bendito eres Señor tú eres grande y allí donde estás también yo te invito que abras tú abras tus labios y comiences a adorar su nombre que no solamente sea este audio sino que también estés tú allí orando intercediendo clamando al Señor en este tiempo que te puedas involucrar allí donde estás para que unánimes podamos llevar cada oración ante el Señor seguimos delante de ti Señor para adorarte para bendecirte porque tú eres bueno Señor tú has sido bueno para con cada uno de nosotros Señor quizás yo no pueda conocer a cada uno de los que están conectados Dios pero tú si conoces a cada uno de nosotros y conoces lo más profundo y conoces Señor el corazón de cada uno de los que aquí estamos Señor Señor que este tiempo que hemos dispuesto Señor para dedicar a ti a este alma Señor yo te pido que lo bendigas bendiga este tiempo bendiga cada familia Señor bendiga cada hombre cada mujer Señor que están conectados a diferentes horarios en diferentes lugares Señor sé tú obrando en cada una de nuestras vidas en cada uno de tus hijos Señor Dios amado que pongas tú el querer como el hacer en nuestros corazones esa buena voluntad de seguir buscando tu rostro Señor aun cuando hayan limitaciones aun Señor cuando este sistema Señor cada vez se empeora este sistema cada vez es más complicado Señor que aun en medio de esto Señor tus hijos puedan levantarse en una sola voz en un solo clamor Señor en una sola oración en unidad Padre para que tú puedas recibir la oración que tú puedas recibir toda la gloria que tú puedas recibir Señor la alabanza te entronamos Señor te entronamos en este lugar te entronamos en nuestros corazones en cada nación Señor mira las naciones que están aquí representadas Señor Venezuela Alemania Dios eterno bendito sea tu nombre para siempre y por siempre te pedimos Dios tu bendición sobre cada nación y que tu evangelio Señor sea expandido que tu evangelio Señor en estos tiempos Señor pueda levantar bandera pueda levantarse pueda lucirse Señor que en estos tiempos tan difíciles sea la voz de Cristo Señor hablando a las vidas los corazones Señor yo te pido Padre yo te pido Señor que tú puedas glorificarte de una manera especial que puedas usar a cada uno de nosotros Señor que nos puedas utilizar danos estrategias en este tiempo Señor danos tus estrategias Padre amado para alcanzar a los perdidos para llevar el evangelio Señor a una a las calles para llevar el evangelio a las casas para levantar al tal oración y de adoración Señor en estos momentos en este tiempo Señor yo te pido Padre de la gloria que nos revistas de tu unción que nos revistas de tu poder Señor nosotros tus hijos aquí estamos y aquí venimos Señor sedientos de ti hambrientos pero también anhelando ser usados y ser esas vasijas ser esos vasos de barro Señor en donde tu gloria pueda fluir a través de nosotros a través de la que pongas en nuestros labios a través Señor de cada cosa que podamos hacer Señor para tu reino Señor únenos en un mismo espíritu Señor a tu iglesia une a tu pueblo Señor únenos Señor y derrama Señor de tu espíritu santo de tu fuego Señor yo te lo pido en esta hora te pido por este equipo Señor que está conectado en eso Señor que puedan ser de bendición en el lugar donde estén que puedan recibir la revelación de tu palabra en el lugar donde estén que puedan usar sus dones en el lugar donde se encuentren Señor que puedan ser avivados con el fuego de tu espíritu santo que Señor tú puedas pasar un carbón encendido en sus labios Señor para que ellos puedan predicar para que ellos puedan llevar luz en medio de tinieblas en donde todo es no Señor que nosotros podamos llevar el sí de ti Jesús que podamos llevarte que podamos ser portadores de tu gloria portadores de tu presencia cada nación en la que estamos a cada nación en donde nos has llevado a cada estado a cada ciudad Señor que podamos ser de bendición Señor y que sea tu nombre levantado en estos tiempos que es lo más importante que seas tú quien brilles que seas tú quien brilles Señor a través de nuestras vidas Señor úsanos úsanos Dios como esos instrumentos te rogamos límpianos Dios amado que abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú quieres que veamos Señor nuestros oídos para escuchar tu voz Señor abre nuestras bocas Señor para hablar de ti y lo que tú has puesto lo que tú pongas en nuestras bocas y en nuestros corazones que podamos dar que podamos bendecir que podamos Señor ser instrumentos en tus cada nación Señor porque este mundo viene de ti solamente de ti Señor no de ninguna estructura de ningún sistema viene de ti de tu reino Dios amado te pedimos Señor en esta hora en este tiempo te adoramos y te bendecimos Señor que podamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad Señor este divocional Señor que es dedicado a la adoración Señor que nosotros podamos ser y cumplir Señor conforme a tu palabra como a ti te agrada Señor que seamos esos adoradores que nuestras propias vidas sean sacrificios vivos delante que nuestras propias vidas sean adoración viva delante de ti delante de tu altar Señor quita lo que esté estorbado Señor y añade lo que haga falta Señor en cada uno de nosotros yo te pido por este equipo que está conectado una vez más Señor que tu bendición que tu presencia Señor continúe diciendo Señor cada oración que seas dirigiendo cada cántico Señor que tu puedas bendecir a tu pueblo en este tiempo Señor en este tiempo que estaremos conectados y reunidos Señor te damos toda la gloria y todas las gracias a ti Señor porque tú lo has hecho posible Señor tú lo has hecho posible y lo seguirás haciendo porque eres Dios fiel tú eres nuestro Dios fiel aleluya te damos todo el honor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén y amén Dios les bendiga amén